El Dr. Jaime Álvarez Sayas, director de la Octava Región Sanitaria, informó que se han aplicado más de 23.000 dosis contra la influenza, lo que representa el 51% de la meta de 46.000 que finaliza el 31 de marzo de 2023, por lo que aún hay vacunas disponibles. El doctor hizo la invitación a la ciudadanía de que se vacunen contra la influenza, sobre todo a menores de 5 años, adultos mayores a partir de los 60 años, pacientes con VIH, cáncer, personas que tengan obesidad e hipertensión, diabetes, mujeres embarazadas y el personal de salud. Estábamos escuchando en la mañana a una pediatra infectóloga a nivel nacional que nos dice que hay una coinfección en niños, es decir, una infección a la vez de cuatro virus, que es el de la influenza, el rinovirus, enterovirus y estos virus son muy necesitar respiratorios del cuarto. Estos virus pueden infectar a los niños de manera simultánea y causar sobre todo en los más pequeños dificultad respiratoria y necesidad de ser hospitalizados. Por lo que recomendó a los papás que no lleven a sus hijos a clases si estos están enfermos, no solo si presentan fiebre, sino también tos, estornudos, entre otras cosas. Por otro lado, destacó que no tienen registrados hasta el momento casos de influenza en Puerto Vallarta. Registrados todavía no tenemos registrados, pero pues sí estamos esperando que se registren algunos casos, sobre todo con la visita de personas que vienen de otros climas más fríos y que tengan este tipo de enfermedades respiratorias y que puedan contagiar a las personas. Por eso es la vacunación precisamente que estamos aplicando de influenza y prevenirnos y protegernos todos. Cabe recordar que la vacuna está disponible de lunes a viernes por las mañanas en todos los centros de salud, en el Hospital Naval, en el Hospital Regional y los hospitales de las cabeceras municipales como el de Mascota y Tomatlan. Con imágenes de Javier Pérez e información de Brenda Beltrán, CPS Noticias.